El pasajero de un furgón repartidor murió producto de un accidente con un camión que transportaba arena ocurrido en el kilómetro 42 y medio de la carretera que de San Salvador conduce a Santa Ana en la jurisdicción de Coatepeque. Según las autoridades, el percance ocurrió después de que el furgón chocara con el camión arenero debido a la ausencia de luces de freno de este último. El fuerte impacto provocó que el pasajero del furgón atravesara el parabrisas y cayera en el pavimento muriendo al instante. El conductor del camión de arena huyó del lugar pero fue interceptado más adelante por autoridades policiales de la delegación del Congo. Con imágenes y reporte de Jonathan Funes, este es un informe de la prensagrafica.com